... Poderosa e incombustible, su voz retomaba su primer éxito medio siglo después. En el sole, año 67, lanzó a un joven de Chelino San Marco, sur de Italia, que dejó el pueblo y los estudios de maestro, porque quería cantar. Lo que quiere, al final lo consigue, pues también lo hizo con su vida. Quería ser cantante y es cantante. Empezó solo, siguió con Romina, quien conoció en una de sus películas, El hijo de agricultores, ella de estrellas de Hollywood, Tyron Power y Linda Christian, universos dispares, unidos por una boda épica, cuatro hijos y tres décadas de amor y música. Esto claramente hizo enamorar también a toda Italia, a todo el mundo. Albano tiene una voz así increíble. El éxito lo hubiera tenido de todas las formas. Triunfaron años 80 en el Festival de San Remo. Sus temas Felicitat, Chisara, Sarasán, dieron la vuelta al mundo. Dos veces actuaron en Eurovisión. La segunda con Ilenia, su hija mayor, en el coro. Es un dolor que nunca se va a finalizar. Ella desapareció en Nueva Orleans cuando tenía 23 y todo cambió dos décadas de búsqueda, una pérdida irreparable. No puede ni hablar de esto, tanto ese dolor que tiene dentro. Rota la pareja terminó el dúo musical. Es mi vida, a finales de los 90 abrió la senda en solitario del italiano. Se da completamente a sus fans. Más de 40 álbumes, 28 discos de oro. Albano ha explorado el pop, la ópera, la música tradicional de su país y en ocasiones ha vuelto a cantar con Romina. Yo le he visto cantar en Japón, dos días después en Canadá y luego en Alemania. No, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Loredana Lechizo, con ella tiene dos hijos, es la pareja ahora del cantor de la mañana. La familia, los viñedos que heredó de sus padres y la música son su vida. Y él, a mí, habita el título a los 80 de su nueva gira. Albano, ¿sientes que la vida te ha tratado con demasiada dureza? Yo sé que no te gusta que te pregunten por la pérdida de tu hija, pero vivir con eso... No es fácil. No es fácil. No es fácil, por nadie. No te tiene que llamar Albano o Antonio. Cuando pasa, y pasa. Entonces, a veces yo he leído mucho de las religiones que están alrededor de la humanidad. Y he entendido que la cristiana es la más adherente a la realidad. Y entonces, gracias a la relectura de esta gran realidad, he buscado la manera de encontrar el equilibrio. Porque el vídeo, perder una hija es algo que nunca pasa. Yo cada día la perdo, pero cada día estoy en contacto con ella. Bueno, tengo seis hijos. Una está donde está y busco la manera de estar en un perfecto, amargo equilibrio. Dices que hablas con ella, hablas en presente de seis hijos. Y Lenia no está, pero es como si estuviera. Tú hablas con ella, la sientes viva cerca de ti. Sí, porque todos tienen una tumba donde ir a pregar y a encontrar sus bienes caros. Yo ni la tumba. Sea lo que ha pasado, sea donde ha pasado. He buscado toda la manera para luchar contra este destino antes que pasaba esto. Había algo que me, algo en la consciencia me decía, atención, Albano, atención, Albano, atención. Yo todo la atención, pero ha ganado el destino contra de mí. Albano, cuando uno cumple ya años, ya ha pasado de los 80, como es tu caso. Yo no tengo 80 años, tengo cuatro veces 20. Efectivamente. Podemos sumar y restar. Pero la edad va por dentro y está en el corazón. Yo lo que te quiero preguntar es si a medida que pasa el tiempo uno relativiza más el dolor y consigues a través de la religión superar la pérdida, pero también se prioriza más la felicidad y el amor. Son todos los ingredientes que están alrededor del ser humano. Y son momentos de vida donde vive una completa felicidad, momentos donde tú vives una completa tristeza. Lo importante, y en el bien y en el mal, en el mal, buscar el equipo. Esta es la barca de tú para viajar en un mar en tempesta o la barca para viajar en un mar de calma.